Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó. Estaba calle en la playa recogiendo mi cabañita y vino una brinquita y me picó, ay, ay, pero el gancho se la pilgo, ay, ay, ay. Pao, pao, triki, triki, pao, pao. Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó. Pao, pao, tripeki, pao, pao Pao, pao, tripeki, pao, pao